Hola, soy Andrés Aguirre del Taller de Periodismo y los quiero invitar junto a mis compañeros a realizar las siguientes buenas prácticas. Bota la basura donde corresponde. Respeta siempre los colores de los basureros de reciclaje. Recuerda siempre, amarillo plástico, azul papel y rojo orgánico. Las llaves del agua no son para jugar. Dale siempre el uso que corresponde. No gastes energía si no es estrictamente necesario. Dale siempre un buen uso a la energía. Los basureros no son para jugar. No los manipules, déjalos a su lugar. Nunca tires basura al piso. Deposita siempre la basura de los basureros. Nunca bajes ni subas las escaleras corriendo. Sube y baja las escaleras siempre caminando. Esto es una de las cosas que no tienes que hacer en el colegio. Por favor, sigue todos los otros consejos. Vamos aoughtose 시간. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!